Suena muy sencillo cuando nos dicen me vengo a estudiar un programa en Ontario y aplico para la nominación provincial con la oferta de trabajo, es en Haití, todo lo que ustedes quieran. El programa de estudiantes internacionales de Ontario tiene dos requisitos. Puede ser un programa de dos años, califica cualquiera, pero cuando son programas de un año, la condición para ese programa es que el requisito para entrar al programa sea que tienen que tener un bachelor's degree. Si el programa dice, la persona que se registra aquí puede tener un diploma, certificate or degree, this, this and or this, ese programa no califica. Y lo hemos estado viendo con frecuencia. Digamos, hay programas de project management que dice, para ingresar usted tiene que tener una carrera de tres años o una de cinco, pues de cuatro, porque en América, en Canadá son de cuatro, en América Latina son de cinco, o un college diploma. Cuando están esas tres, ya ese programa no es elegible para el programa de nominación provincial de Ontario cuando se trata de un año, que son los postgraduate degrees aquí, los postgraduate diplomas. Entonces hay que tener esas cositas en cuenta, la letra menuda de la que siempre hablamos aquí. Agenda tu cita.